La activista por los derechos humanos, Radha Bhatt, dictó una conferencia magistral como parte del programa del Colegio de Derechos Humanos y Gestión de Paz de la Universidad del Claustro de Sor Juana, con el ciclo Abuelas por la Paz. Las mujeres no están obteniendo la justicia. Así que esa es mi filosofía, en un modo, y esa ha sido la filosofía toda mi vida. Cuando yo era adolescente, pensé que tenía que hacer un trabajo social, porque yo vi que las mujeres en mi área, venían de las montañas de Himalaya, en las montañas. Así que las mujeres en ahí estaban trabajando muy duro. Ellos no eran considerados iguales y no eran como seres humanos. Así que pensé que tenía que trabajar para ellas. Y por eso decidí que no voy a marcar, voy a trabajar para las personas. Acompañó a Radha Bhatt, Ana Sharensky, expresidenta de la Cruz Roja Internacional y sobreviviente de los campos de trabajos forzados en Siberia. Casi no nos daban de comer. Nuestra mayor comida era atole de agua con harina, sin nada, ni grasa, ni azúcar, ni sal siquiera. Entonces yo estaba muy débil y una vez me desmayé. Entonces me llegó un paquete de la Cruz Roja Internacional. Y ese paquetito que tanto estamos haciendo para los damnificados es lo que recibí, lo que me salvó la vida. Así que ya llevo pagando 50 años el paquetito aquel y estoy trabajando de voluntaria todo el tiempo. Noticias 22, Irma Agallo.